Primera de Samuel capítulo 26 Versículo número 25 Estas palabras para usted y para mí en este día Primera de Samuel capítulo 26 versículo 25 Oye lo que dice la poderosa palabra del Señor Y lo leo aquí esta tarde la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo ¿Alguien dice amén? Y Saúl dijo a David Bendito eres tú Hijo mío David Sin duda emprenderás tú cosas pequeñas Limitadas No usted se fue Sin duda emprenderás tú cosas ¿Y qué pasó? Y prevalecerás Aleluya Entonces David se fue por el camino Y Saúl se volvió a su lugar Padre gracias porque tú eres Dios poderoso Tus palabras no tornan atrás vacías en este día Y declaro que mientras disertamos Predicamos la misma la unción tuya Aumenta en este lugar Activa los dones en este día Revela, muestra, sana, libera Haz como tú sabes hacer Y nosotros nos cuidamos de darte a ti Toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús Alguien dice amén conmigo Antes de que te sientes Mira que está la autoria Dile oposición que te bendice Dígaselo por favor Alma mía adora el que vive Yo me asiento en esta bendición maravillosa Es maravilloso Y extraordinario Poder saber y reconocer Que todos los que estamos acá De alguna manera o otra Tenemos un plan divino Y hay una estrategia de Dios Para nuestra vida Dios no está golpeando el aire con usted Yo quiero que usted sepa Que usted es valeroso para Dios Y que hay un plan de Dios Para la vida de cada uno de nosotros El gran conflicto del hombre es Como alineo mis pensamientos Y como alineo mi yo A lo que Dios tiene para mí Para yo poder alinearme A lo que Dios tiene para mí Posiblemente tenga que negarme a mí mismo Y posiblemente tenga que dejar a un lado Cosas que yo no quisiera dejar Posiblemente tenga que sacrificar estudios O tenga que sacrificar mi lugar de confort Tengo que dejar posiblemente la zona Que yo tengo dominada Para enmarcarme en una ruta Que no sé para dónde voy Y Dios dice Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentera Al lugar que yo te mostraré No había un lugar enmarcado Pero si Dios tenía un lugar enmarcado Y hay cosas que usted y yo Quisieran saber Porque nos gusta dominar Y nos gusta saber Qué va a suceder Pero yo quiero decirte En esta tarde Señor Que el Dios que yo predico Es un Dios de sorpresas increíbles Y que hay cosas que usted y yo Quisiéramos dominar Mas Dios siempre en su perfecta voluntad Se encarga de guardar para Él El Aquel de que la gloria sea de Él Y no Suya Aleluya Déjame repetírselo Dios siempre va a guardar para Él El Aquel De que al final de todo La gente tenga que decir La gloria de Dios Y no Suya Él no comparte su gloria con nadie Por lo tanto Por más estudios Conocimientos Sabiduría Finanza Etcétera Que podamos tener A la larga O a la cansada Como dicen En mi campo Tenemos que mirar para arriba Y reconocer Él es Dios Yo no sé si usted puede decir En esta tarde Él es Dios Y como Él es Dios Él domina el escenario Y hay cosas que están detrás de la cortina Que posiblemente usted y yo entendemos Que es la hora y el momento Para poderlas disfrutar Más Dios Vuelvo y te digo Se guarda para sí El tiempo perfecto La hora perfecta El momento perfecto El escenario perfecto Y hay cosas que Usted las quiere hoy Pero Dios se las va a presentar mañana Hay cosas que usted quiere resolver hoy Pero Dios te dice Descansa en mí Porque mañana es que te las voy a mostrar Hay cosas que para recibirlas de Dios Lo primero que debemos estar Es quietos Y conocer Que Él es Jehová La gente a veces En su afán En su desespero Quieren recibir algo Y se le olvida Que el primer principio Para yo ver a Dios obrando Es quedarme Aleluya 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 Déjame predicar para acá Que se me están yendo Déjame repetírtelo Hay cosas que se nos olvidan Y uno de los primeros principios Que debemos tener presente Es que para ver la mano de Dios Obrar Lo primero que yo tengo que hacer Es echarme a un lado Y quedarme quieto Y saber Que Dios Tiene la última palabra El sistema Puede decir lo que quiera El trabajo Puede decir lo que quiera El gobierno Puede decir lo que quiera Pero lo que sale De la boca De Dios Va primero Lo que Dios Ha declarado Va primero Aquí hay gente Que debe invertir la ecuación Y decirle al diablo Cállate Que ya Dios habló Cállate Que ya Dios Aleluya 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 Alguien que tenga Valor suficiente Para decirle al enemigo A silencio Que ya Dios habló Si Dios no ha hablado No te muevas Si Dios no ha dicho nada Ni te atrevas A respirar casi Respira con calma Pero si Dios habló Levanta tu cabeza Que esa llave es tuya Ese terreno es tuyo Esa bendición es tuya Ah pero yo no sé Cómo se va a financiar Ah ya pensate con duda No te preocupes No te preocupes Echa la duda para un lado Que ya Dios dijo Que es tuyo ¿Dónde está la gente Que ya Dios le habló? ¿Dónde está la gente Que ya Dios le habló? Ayúdame a predicar Dile que estaba tuyo Si ya Dios lo dijo Quieto Dígaselo Dile si ya Dios Te lo dijo quieto Si ya Dios Te habló quieto Vamos vamos Toca a alguien Háblale a alguien Dile si ya Dios Habló Quieto 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 Si ya Dios lo dijo Quieto Háblale Es maravilloso Poder disfrutar De la experiencia De saber que Dios Nos habla La gente no entiende Ese Te lo voy a decir Como dice en Guaraguar Yo me llamo Ese revolú La gente no lo entiende La gente no entiende Esa Esa vocecita Que se te revela Que te habla La gente no comprende Los sueños de Dios En ti La gente No lo entiende Y el problema De nosotros Es que queremos Hacérselo entender No le hagas entender A nadie Camina en fe Que el Espíritu Santo Le va a hacer entender Estás gastando energía Intentándole Intentando Hacerle saber a alguien Y hacerle tragar a alguien La visión De lo que Dios te dio No gastes energía Deja que la visión Misma Aleluya Hable por ti Visión la cosecha No gastes energía Haciéndole saber a alguien Que si la visión Que si lo que vamos a hacer Que si aquel No, 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 no Deja que la visión Vaya adelante hablando Deja que la visión Vaya al frente hablando Deja que la visión Ay Dios mío Deja que la visión Ay Dios mío Alguien puede alabar a Dios aquí Deja que la visión Vaya al frente Diciéndole a la gente Por ahí viene Visión la cosecha Algo grande viene Algo poderoso viene Deja que la gente Ay Deja que la visión hable Se te explota el pecho Intentándole Explicarle a la gente Te va a subir la presión Se te va a descontrolar La azúcar Se te va a caer el pelo Estoy orando Señor Déjame ese chispito ahí El análisis Cada vez que me paro En el espejo Señor por favor Para disimular Pero Cometemos el gran error De querer Hacerle entender A la gente Misterios Que son divinos Y el hombre natural No va a entender Las locuras De Dios en ti El hombre natural No va a entender Lo que Dios Te está dictando Y lo que Dios Te está enmarcando El hombre No eso no lo va a entender Es más Si tu esposa No es muy espiritual No lo va a entender Si tu esposa No es muy espiritual Tampoco lo va a entender Y no es que no te ame Te ama Te ama pero no entiende Te ama pero no entiende Tienes que enamorarlo De la visión ¿Cómo? Diciéndole a la visión Dale adelante Dale adelante Dale adelante Que no me vea a mí Sino que vea Las puertas abriéndose Ay 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 Que no me vea a mí Sino que vea Lo que Dios está haciendo Que no me vea Por favor Que no te vean a ti Que vean La mano de Dios En ti Me voy a salir un momento Pero vuelvo Vuelvo ya mismo Voy a mí Voy a mí Y me ponen el reloj No sé qué tiempo tenga Pastor Ahí vamos Escúchame bien El gran error Que cometió la iglesia En un tiempo fue Enamorar la gente De un sistema Comenzamos a querer Enamorar la gente De un sistema Cuando vino la pandemia El sistema se cayó Al suelo Por eso usted va a ver Gente que nunca Volvieron a la iglesia Usted los encuentra En el supermercado En todos lados Los encuentra Ven a la iglesia Usted va a ver Iglesias que se cerraron Yo estuve en New York En un área Que había cerrado 45 iglesias Pastores Llegué a Miami Encontré un pastor Desesperado Una iglesia Casi 600 miembros Desesperados Me decía No sé qué hacer He intentado Levantar de nuevo La gente Porque enamoramos La gente De qué De un sistema Entonces la pandemia Nos ha enseñado A qué A volver a enamorar La gente de Dios Que si aquí Hay un niño Predicando La gente Tiene que Conquerarse A escuchar A Dios A través del niño Que no se trata De nombre De título No se trata De quien Este aquí Ni del flyer Ni de las capacidades Hay que volver A enamorar La gente De qué Cuando la gente Se enamora De arriba Ya la gente No pelea Ya la gente No se pone Contendiosa Ya la gente Ya la gente No está pensando Para dónde voy Ni qué hago Ahora la gente Dice Ya no vivo Yo Ahora vive Cristo en mí Ahora vive Cristo en mí Si me van a ver A mí Que vean a Cristo Primero Si van a hablar De mí Que hablen De Cristo Primero Si se van a meter Conmigo Que se metan Con Cristo Primero Si me van a hacer La guerra Que se la hagan A Cristo Primero Si me quieren Robar Lo que me Pertenece Que peleen Con Cristo Primero Ayúdame Por favor Si conoce El que está Si lo conoce Dice Deja el guille Que esto se trata De Cristo Dígase Ahora escúchame bien Vuelvo para atrás Es maravilloso saber Que hay un propósito De Dios para nosotros Tengo que reiterarlo De nuevo A lo largo Y a lo ancho De esta casa Yo no estoy viendo Gente común Yo estoy viendo Gente de propósito Y no me digan No porque yo tengo Tantos años Yo me retiré Como decía hoy Que me jubilé Que En Dios No hay jubilación O por otro lado No me digan Que eres tan joven Y tan joven Que Dios no cuenta Contigo Porque A los grandes Hombres de Dios Dios los marcó Bueno Hubo uno por allá Que dijo Mi embrión Y si a Satanás No le importara A la niñez No hubiese intentado Matar a Moisés No hubiese intentado Matar a Jesús Puedo seguir Mencionándole Porque Él no sabe muy bien Pero Como que percibe Que Por eso Usted no puede Estar vociferando Todo lo que Dios Le dice Guárdelo Para que confunda Al diablo Usted la dejó pasar Se la voy a repetir Cuando Dios Le dé un secreto Cuando Dios Le hable algo No esté comentándoselo Todo el mundo Guárdelo 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 Escríbalo en las tablas Guárdelo Guárdelo Cuando el diablo Diga ¿Qué está pasando con ella? Algo le está sucediendo A él Algo está sucediendo Con ella Está confundido No entiende Yo voy a hablar Con gente hoy Que tiene poder Para confundir La tiniebla Alguien 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 Ahora escúchame Mira que está Lo tuyo Y dígale Dios tiene un propósito Contigo Dígaselo Háblale 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 Por favor Ministra Tú no eres cualquier cosa Hay algo que Dios Tiene contigo Usted no sabe Quién está sentado A lo suyo El próximo gobernador El próximo alcalde El próximo presidente El próximo abogado La próxima ingeniera Usted no sabe Mire lo que usted ve Eso no es Hay algo que Dios tiene Me han visto despeinado Me vas a ver Con el mejor peinado Me has visto Con el dubidubi Me vas a ver Con el Alábalo bien Alábalo 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 Me has visto Sin zapato Me vas a ver Bien Bien Ay 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 Calle llano Me has visto Derrotado Destruido Huyendo Me vas a tener que ver Ahora alabando a Dios Ay Ay santo Ay santo Me viste como alfombra Donde todo el mundo Me pasó por encima Ahora me vas a tener El que ven sentado En silla de privilidad Alba viadora El que vive Alba viadora El que vive Me viste cuando nadie Me conocía Ahora vas a tener que verme Cuando mi nombre Está corriendo por todos lados Porque se trata de Cristo Se trata de Cristo Me viste llorando Cuando me dividieron Cuando me hicieron la guerra Cuando por poco Todo lo pierdo Cuando nadie me da Una oportunidad Me vas a tener que ver Ahora Como Dios me bendice Como la puerta se abre Como la gloria baja Al santo Al santo Al santo Cuando Agustín Nos va a tener que ver En la mejor temporada Al santo Siento Dios En esta casa Alguien quiere Por poco me lo he vuelto Ahora me vas a tener que ver Vivo Déjeme platicar por favor Que estoy en introducción Profetízale Que está al lado tuyo Y le Van a tener que verte Bien visto Háblale Háblale Te van a tener que No te van a conocer Mira ¿Sabes lo que va a pasar contigo? Lo que pasó con Lázaro No es lo mismo El Lázaro Que estaba en la tumba Que el que resucitó El Lázaro Que estaba en la tumba Era un hombre común Un hombre común Se murió Lázaro Se murió Pero cuando resucitó Todo el mundo decía Mira Mira quien va a ir Mira quien va a ir Todo el mundo Quería hablar con él Todo el mundo Lo quería entrevistar Lázaro Que se siente Estar vuelto Y Lázaro Yo no sé Yo lo que sé Que estoy vivo Yo lo que sé Que estoy vivo Yo lo que sé Que estoy vivo El Lázaro Que resucitó Era diferente Y yo vengo a hablar Con alguien Aleluya Que tu temporada nueva Será muy diferente De pie Mujer Dos manos arriba Por favor El número cuatro Es muy conocido Por ti Uno Dos Tres Cuatro Cuatro días Cuatro meses El número cuatro Para Lázaro Era tardanza De Dios Porque se suponía Que pasara algo En tres días Y Cristo llegó Al cuarto día Esta gente pensaba Que si Jesús llegaba El tercer día Había oportunidad Porque tú de Lázaro Por tres días Le estaba dando vuelta Pero el cuarto día Ya no se podía hacer Estás en el hermanaque En la fecha Donde parece Que nada puede pasar Oh roba Cállate de beso Estás excepcionada En la temporada Donde te has dado Por vencido Dices ¿Qué puedo hacer? Vivir Se acabó ¿Qué puedo hacer? Dice Dios Al igual Que mi hijo llegó Para llamar a Lázaro Llega para llamarte No Cuidado con ella Arramándalas Y la gente Va a tener que ver Otra cosa La gente Va a tener que ver Otra cosa El doctor Va a tener que ver Otra cosa El cirujano Va a tener que ver Otra cosa Tu familia Va a tener que ver Otra cosa Andará baja Los que se rieron Va a tener que ver Otra cosa Ay Dios mío Tengo ganas Tengo ganas De alabar a Dios Tengo ganas De alabar a Dios Tengo ganas De alabar a Dios Es que Dios Va a ser otra cosa Dios va a ser otra cosa Dios No quiero despegarme Del tema Oposición Que te bendice Porque Cuando Dios Tiene algo contigo Y te habla Usted lo celebra Con ese ánimo No llegamos Ni a alguien Cuando Dios Te habla algo Se te revela Y usted lo celebra ¿Así o no? Ahora escúchame bien Tan pronto Usted celebra Su coronación Hay una palabra Que se va a manifestar Oposición Tan pronto la gente Sabe que estás reinando Se van a levantar Contra ti En tu trabajo Nadie te va a hacer La guerra Hasta que te promuevan En tu familia Nadie te va a hacer La guerra Hasta que vean Que tú Estás siendo bendecido En tu vida Ministerial Nadie va a decir Nada Mientras estés Calladito En una esquina Tan pronto Empieces a ejecutar Va a comenzar A salir Mira que interesante Cuando David Precisamente Hablando de David Lo unge O sea cuando David Es tomado para ser rey Se acuerda ya Que el profeta Bajó ya Usó El cuerno de aceite Lo ungeó Entre los hermanos Cuando nadie Le da oportunidad Ah una nota Que interesante Es cuando Dios Te da oportunidad Aun cuando el hombre Dice que no Ahí están lindos A mí me gusta Ver a Dios Dándome oportunidades Ahora Escúchame bien David Cuando es ungido Ahí Se convierte En lo que se conoce Como un rey Sin corona Andan por Andan por las calles Peleando Guerreando Pero no No había subido Al trono No había subido El reinado Terrenal Porque cuando Dios Va a hacer algo Se compone de dos cosas Lo que Dios dice Y lo que va a pasar En la tierra Lo que ha sido Revelado arriba Se manifestará Donde Lo que ha sido Establecido arriba Quiera el diablo No quiera Se va a que A concretar Y a manifestar Abajo Entonces la primera Parte estaba ya Manifestada Dios escogiendo A David Ahora David Está Sin corona En la tierra Y comienza A pelear Grandes batallas Hasta que un día Se levantan Allá en Hebrón Y lo mandan A buscar Toda su gente Y lo ungen Pero mira Lo que dice La Biblia La Biblia dice Que tan pronto Se enteraron Que David Había se ungido Se unieron Todos sus enemigos Para venir contra él Si usted no quiere Guerra Quédese tranquilo Si usted no quiere Batalla Quédese en el anonimato Si usted no quiere Batalla Quédese haciéndose Uno más Pero sepa Que tan pronto Usted ponga Unas manos En el arado Aquí hay que Pelear la buena Batalla Sin temor Sepa Que el aroma De Dios En usted Va a provocar Aleluya Que el infierno Se levante Y usted no los llama Ellos llegan Solo como Llega la hormiga Donde hay azúcar Alábalo por favor Como llega la mosca Donde hay Alguna pudrición Usted no sabe Donde viene Pero llega Si como llegó Este mosquero Aquí a la casa Alábalo Usted no le dio La bienvenida Dios llamó Deje algo Pudrefacto Para que vea Que aparecen Deje azúcar Para que usted Vea que las hormigas Aparecen Llegan solos Y ahora David Siendo coronado Rey Entonces está Siendo atacado Porque te dije Que siempre Que Dios Quiere hacer Algo contigo Aparecerá La palabra Oposición Ahora Escúchame bien Esta historia Es muy linda Porque Hay una gran Batalla Entre Saúl Y David Saúl es Desechado Pero sigue Molestando Hay gente Que no se dan Cuenta Cuando se le Acabó El tiempo 3, 2, 1 Déjame repetirlo Hay gente Que no se da Cuenta Cuando se le Acabó El tiempo Cuando ya Están Fuera De foco Cuando han Perdido La gracia Han perdido Todo Y siguen Haciendo Fuerza Y le gusta Molestar Hostigar A los que Vienen subiendo Pero no se Preocupe Por eso De eso Dios se Encarga Ahora Escúchame bien Saúl No entendía Que el tiempo Se le había Acabado Y quería Perseguir A David Porque dijo A este Hay que Matarlo Si logro Matarlo A él Entonces El reino Va a ser De que Mío De nuevo La gente Vendrá a mí Pero David Estaba No Acompañado Simplemente Por hombres Guerreros Sino Que constaba Con la Unción Y el poder De lo alto Si algo Nos da La victoria Segura Es saber Que no nos movemos Por caprichos Humanos Sino Porque contamos Con la unción El poder La autoridad De lo alto Y ese poder Y esa autoridad Nos da favor Y gracia Cuando Dios Está contigo Los demonios Huyen Cuando Dios Está contigo No tienes que Hablar mucho Cuando Dios Está contigo Él te pone Las cosas Ahí en bandeja De plata Cuando Dios Está contigo Aún los que se levantan Contra ti Él los pone A servirte Cuando Dios Está contigo Sabes que Las puertas Cerradas Se abren Solas Cuando Dios Está contigo Aún en la puerta Cerrada Dios se manifiesta A tu favor Ahora escúchame bien Ahora Saúl Quería Quitarle El gozo A David Quería Acabar Con él Y se convirtió En la oposición Más grande Que tenía David En aquel momento Aquí hay gente Que están A punto Óyame bien Lo que voy a decir Proféticamente Aquí hay gente Que están A punto De una bendición Extraordinaria Pero estás viviendo El momento De mayor Oposición Déjame repetirlo Para acá Óyame bien Aquí hay gente Que está A punto De entrar En una Gran bendición Como Dios Te lo dijo Pero sabes Que Estás En el momento De mayor Oposición Porque Satanás Sabe Que ya No le queda Espacio Ya no le queda Break Ya no le queda Tiempo Y lo que ha hecho Es calentar El horno De fuego Siete veces Más Pero a él Se le olvida Que cuando Él caliente El horno De fuego Siete veces Más El ángel De Jehová Se mete Contigo Ahí La gloria De Jehová Se mete Allá adentro A él Se le olvida Que cuando Te hace La oposición Provoca Que el cielo Se mueva A él Se le olvida Que cuando Él Te hace La guerra Provoca Que el rey De gloria Saúl Persigue David Voy a cerrar Saúl Persigue David Le hace La guerra Y en un momento dado Dios En un escenario Prueba David Para Bárbaro Tenga cuidado Hay escenarios Que no es que Dios te entrega A los enemigos Es que Dios Te los pone A ver Cómo Tú Actúas Esos escenarios A Dios Mira Quién Está Ahí Eso es escenarios A ver Cómo actúa Tu humanidad A ver A ver Si bendices A tus enemigos O los maldices ¿Sabes qué? Cuando Dios Va a hacer algo Usted tiene que tener La capacidad De Jacob De bendecir La piedra Donde pone La cabeza ¿Sabe lo que es dormir Sobre una piedra? Inténtelo Para que usted vea Aquella piedra Era guerra Maldición Batalla Aquella piedra Lo que significaba Estás huyendo Estás lejos Estás escondido Pero allí En aquella piedra Él vio ángeles Que subían y bajaban Subían y bajaban Subían y bajaban Y dijo Déjame bendecir Esta piedra Hay escenario Donde Dios Te va a poner A la gente De frente A los que te hicieron La guerra A los que te cerraron La puerta A los que quisieron Robártelo todo A los que quisieron Detenerte ¿Qué tú vas a hacer Si entras por ahí? ¿Qué tú vas a hacer Si se sientan Al lado tuyo? ¿Qué tú vas a hacer? Aleluya ¿Sabes qué? Yo creo que esta Es una iglesia Grande, madura En Dios Para que el que entre Y decirle Ven acá Ven acá Ven acá Yo no quiero maldición Yo quiero Bendición Una vez Estaba en un templo Predicando un tema Parecido de Bendiciendo A los que te maldicen Una gloria tremenda Y cuando salgo Voy a comer Y entrando Me encuentro Y Nisi me dice ¿Y el mensaje? ¿Qué vas a hacer? Es que estaba En el altar De un hombre espiritual Aquí en el carro Hay algo Se está manifestando Me bajé Y cuando salimos Sentían una paz Y Nisi me dice El carácter El carácter El carácter Ayúdame 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 Voy cerrando Pero ayúdame Mira que tal Declaro Declaro sobre ti El carácter De Jesús Aleluya David David El corazón Sea como el tuyo Ahora cierro Era el de Dios Demuéstrale a tus enemigos Que tu corazón Es como el de Dios No tomes justicia En tus manos No tomes venganza En tus manos Demuéstrale Que tu corazón Es como El de Dios Cuando Saúl Ve aquello Lo mismo Que era oposición Para David Tuvo que decirle A David Tu eres un hijo Bendito Y sin duda Tu tienes un corazón Que vas a emprender Cosas grandes Y sabes que No simplemente La vas a emprender Sino que vas A Pre Vale C Misión la cosecha Tengo palabra De Dios Vas A Pre Vale Ser Gloria a Dios Por los cinco Que dijeron Amén Por este lado Déjame predicar Para el medio Aleluya 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 Para el medio Vas A Pre Vale Ser Va A Pre Vale Ser Cuando a otros Se les cierren la puerta A ti se te abrirá Cuando otros no tengan A ti te sobrará Cuando no llamen a otros A ti te llamarán Cuando a otros no No le den oportunidad A ti te la darán Y sabes que Habrá tanta abundancia Que vendrán a ti Y tú los vas a abrazar Y les vas a decir Aquí estamos ¿Sabes por qué? Porque esta casa Ha prevalecido Y va A Pre Vale Porque esta casa El T67 No Y